Dos bailarines en escena recrean un viaje por las ideas de cuatro mujeres, una danza itinerante a cargo de Melanie Demers, Anlieb Jung, Kidly Noel y Ann Vandenbroek. Melanie Demers habló sobre el proceso creativo de la pieza Dance Mutant, presentada en el Museo Universitario del Chopo, la cual se construyó como una coreografía de relevo donde cada una creó su propia mutación en relación al ejercicio precedente. Esta es una obra que me ha creado de 30 minutos y que pasa de mano a mano con tres otras coreografías. En realidad, como yo también soy la iniciatora del proyecto, yo he elegido trabajar con tres otros coreografías que admiro de longe, Anlieb Jung a Nueva York, Kidly Noel a Bamako y Ann Vandenbroek a Rotterdam. Y este paso fue hecho de una manera bastante natural. En realidad, yo los contacté y cada uno decidió en la idea de la reinterpretación de una obra coreografía. El concepto fue el concepto de la transformación, cómo una cosa podía se transformar en otra. Este es el concepto global de la idea conceptual, pero después de eso, me cuenta de que en cada una de las mutaciones, a dentro, cada uno de nosotros trabajó sobre la idea de la transformación de las identidades, de la transformación de los personajes, de la transformación, de la transformación de las poderes. Entonces, la idea de transformación es realmente como filigrano y también de manera muy conceptiva en la obra. Y lo que es muy interesante también, yo creo, es que hay un renovación de las poderes. Desde siempre, los hombres han visto las muses. Y en ese proyecto, es exactamente cuatro mujeres que le graban de dos muses masculines. Entonces, hay también un renverseamiento del poder en ese sentido. Cada chorégrafo tenía una carta blanca para utilizar la escena de una forma diferente. Solo, solo que todo esto entró en una bolsa de chorégrafo, porque ya teníamos la idea de viajar. Estamos aquí, en México, hoy en día. Entonces, ya teníamos la idea de viajar con este proyecto. Entonces, había una contradicción de espacio. Entonces, cada chorégrafo tenía que ser muy creativa en la manera de utilizar el espacio. Apuntó que aunque se interesa mucho por el trabajo corporal con los bailarines, en la obra hay también un trabajo teatral, estético, plástico y musical, una conjunción de elementos que buscan darle poder a la escena. Yo creo que hay algo de crucial, de algo de fundamental, de escuchar estas voces. Y hay algo muy bonito, yo creo, en la acumulación de diferentes voces. Entonces, no es una voz monolítica, no son cuatro personas que dicen la misma cosa. Al contrario, son cuatro mujeres que proponen una versión de un mundo muy, 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 muy diferente. Y es interesante también de sentir que las mujeres son multiple, pluriel. Pero es que hemos encontrado el mejor aliado en Gabriel Iepes, quien ha visto el trabajo a Montréal, quien ha tenido una oportunidad, en que no ha visto mi versión a mí. ¡Gracias!